Así yo canto mi son guajirón cubano Así yo canto mi son guajirón cubano Soy del campo con orgullo Soy guajirón, soy sincero Quiero a mi cuba querida Soy con todo, no, no lo niego Así yo canto mi son guajirón cubano Así yo canto mi son guajirón cubano Bendita sea la tierra y el suelo donde nací Donde luchará Maceo y nuestra voz dolmán y bien Oye mi son guajirón, oye mi son cubano Le canto a mi cuba bella caramba Porque en ella yo nací Le canto a mi cuba bella Porque en ella yo nací Con todos y para todos Como lo soñó Martín Oye mi son guajirón, oye mi son cubano Mi cantar es para ti, caramba Preciosa, preciosa y linda cubana Mi cantar es para ti, preciosa y linda cubana Si yo me muero mañana, caramba Tú te acordarás de mí Oye mi son guajirón, oye mi son cubano Mi son guajirón, oye mi son cubano Oye 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 mi son guajirón, oye mi son cubano